Es la misma cosa, deseándote otra vez Siempre pienso estar con mi vida No pareces mi mujer Me costaba un día cuidando En la cama sufriendo callado ¿Sabe qué pasa? Otra vez otra oportunidad Con los dolores de manzana Desde el túnel de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo Tus caras brillan de rechazo En la cama sufriendo callado Tengo las caras trocas Te beso tu boca y me trae mi deseo Otra vez otra vez Tengo las tiendas de tu cuerpo Tengo las tiendas de tu cuerpo Tengo las tiendas de tu cuerpo Y otro me tuve un día Así es que no me da Otra vez voy a sufrir Sin cariño y sin ti Otro momento estoy perdido, me quedé vacío, porque no te amé Tengo yo los ganos, yo despejar tu boca y me atarriles tu deseo Tengo yo los ganos, yo despejar tu boca y me atarriles tu deseo Tengo yo los ganos, yo despejar tu cuerpo sin ganar tu beso Tengo yo los ganos, yo despejar tu boca y me atarriles tu deseo Tengo yo los ganos, yo despejar tu boca y me atarriles tu deseo Otro momento estoy perdido, me quedé vacío, porque no te amé Tengo yo los ganos, yo despejar tu boca y me atarriles tu deseo Tengo yo los ganos, yo despejar tu boca y me atarriles tu deseo Dios, no olvides tranquilizarte tu boca y me atarriles tu despejar tu boca y me atarriles tu deseo Recoge mis pedazos por favor, no me dejes así Dios, mi infierno como pudo suceder, mi llumbre de pasión quiso caer En medio de arena del cielo Dios, me queda mucho día que vivir Todos se me canso de insistir Pero esta voz se tiene conmigo Dios, pero yo quiero Que ya es la voz, la voz, la voz Sacando el mar de mi pecho Porque no puedo más Este amor, este amor es un peligro Este pez en mi trastitivo Echa en medio de un poco amado Y quiero mi vida ¡Hola, hijo! Nuestro amigo te lo es Y ya está más pronto el cuento Sacando el amor de mi pecho Porque no puedo más ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Adiós, amigo!